¿Por qué te cambia la vida? Te la cambia por muchas razones. Primero, porque se va a encontrar una familia cuando llega aquí. Y eso es difícil de encontrar a día de hoy. El sentido común, buenas personas, la empatía, el querer hacer feliz a los demás. Eso es difícil de encontrar, yo creo, en la vida en la que vivimos ahora. Una vida un poco más rápida, una vida un poco más privatizada, diría yo. Mucha gente que soñaba con jugar al fútbol y que ya no puede, que muchas veces sueña que está jugando al fútbol, pues se dio cuenta de que ese sueño podía hacerse realidad. Y volver a pisar un campo de fútbol, volver a ver el verde, volver a calzarse unas botas y volver a tocar un balón. Y aún encima, divertirse. Vamos caminando, vamos pasito a pasito. Sin preocuparnos mucho de lo que va a pasar mañana, pero sí siempre caminando hacia adelante. O sea, los pasos hacia adelante y firmes. Muchos de ellos estaban en sus casas sin nada que hacer, porque ya tienen una cierta edad o porque no les apetece hacer otra cosa, o pensaban que no podían hacer otra cosa y se han dado cuenta de que lo pueden hacer. Hay que entender que aquí venía gente hace un tiempo que no podía casi ni caminar. Y ahora hay que decirles, por favor, no corras. Y eso es muy grande verlo y vivirlo, de verdad que sí. Siempre que llegamos aquí, José y yo, al entrenamiento, si es a las 10, llegamos 10 menos 10, 10 menos cuarto, ya hay gente en la puerta, están todos ahí esperando a que vengan y te reciben con abrazos. Pero si eso, no hay dinero que lo pague, nadie. Eso es muy difícil de ver en cualquier trabajo o en cualquier alternativa deportiva. Yo suelo ir al gimnasio y a la mayoría de la gente que va al gimnasio durante 6 años no conozco a nadie. Más que un sueño, pues es una forma de hacer lo que a uno le gusta. Y yo creo que es de las cosas más importantes de la vida, ya independientemente de lo que se gane materialmente, está en hacer lo que a uno le guste. Yo me levanto de la cama y me vengo al grupo de las 10 de la mañana de fútbol a pie de cangas y bueno, te puedo decir que esa hora para mí no es absolutamente para nada trabajo. Es disfrute, es hacer algo que me gusta y es mi pasión que es el fútbol de toda la vida. Y aún encima, pues la pasión de, como muy bien dijo un amigo mío, pues la pasión de un hijo. ¿Y qué hay más grande que la pasión de un hijo? Pues esto es un hijo mío que me produce la mayor satisfacción o una de las mayores satisfacciones de mi vida. Preguntabas por el fútbol a pie, y yo creo que el fútbol a pie va mucho más allá de lo que es la actividad física, que desde luego es el tipo de actividad física que nosotros queremos para nuestros pacientes. Bueno, les cambia la vida, les cambia la vida a ellos y a su familia, ¿no? Es decir, de repente se ven haciendo cosas que creían que no iban a hacer, divirtiéndose. Creo, estoy absolutamente convencido de que es una actividad a continuar, expandir y hacer todo lo que se puede sobre ella porque no tiene más que beneficio. Primeramente llegué para ser médica, para revisar todo el equipo, y después decidí probar este deporte, qué tal es. Y poco a poco, jugando, yo encontré algo mío que cambió mi día. Y yo empecé a sentirme mejor, más feliz, encontrando la gente que me entiende, que me apoyan, que te escuchan. Y no solo escuchan, que te oyen. Hay una cosa que no podemos cambiar y es esa palabra que has utilizado, que es la pasión. Cuando uno tiene pasión por algo, por mucho que uno quiera, es imposible cambiarlo. Es importante que alguien te pueda cambiar la vida y yo creo que José, con este proyecto, se le ha cambiado a mucha gente. La verdad que me siento muy agradecido por el apoyo recibido en forma de práctica de estas personas, sobre todo los de Cangas, que son los que desde el principio dieron vida a esta actividad. La mayoría ya eran amigos míos. Ahora forman parte ya de una familia, una familia que crece cada día, una familia unida y, sobre todo, que disfruta junta. Que sabe lo feliz que es, pero ni se imagina lo feliz que me hace a mí. Y todo lo que esto acaba de producir en mi vida. Por eso quiero dar muchas gracias a toda esta gente, por dar vida a toda esta locura y gracias de corazón, además. Muchísimas gracias.